¿Cuál es el objetivo de este módulo? Conocer y emplear las herramientas más importantes de Google para la educación en sus secuencias didácticas como un recurso en la impartición de clases de forma híbrida. ¿Cuál va a ser el contenido de todo el módulo de Google para la educación? En la semana uno va a tener una duración de siete horas que tendremos que trabajar, los cuales van a contener secuencia didáctica, creación de correo electrónico, estructura del correo electrónico, las aplicaciones de Google y Drive, que es lo que veremos en la sesión del día de hoy. En la semana dos va a tener una duración de ocho horas donde vamos a ver documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, calendario, forms y la pizarra de Jamboard. En la semana tres tendrá una duración de siete horas y se dividió Classroom en dos partes. La primera parte vamos a ver el acceso a la plataforma, la estructura general de la plataforma, cómo crear una clase, cómo unirnos a una clase, cómo debemos compartir el código de clase con nuestros estudiantes o con algún equipo de trabajo que queramos compartir información, añadir participantes, el apartado de tablón o novedades. En la semana cuatro tendrá una duración de nueve horas y bueno, aquí es una segunda parte de Classroom, vamos a ver las herramientas ya principales y a profundidad de Classroom. Trabajo en clase, crear tema, crear una tarea con cuestionario, crear pregunta, reutilización de la publicación, calificaciones que ahorita ya andamos todos con esta situación, ¿no? La semana cinco igual tendrá una duración de nueve horas y vamos a ver a la plataforma de Meet, su estructura general, cómo programamos una reunión, cómo compartir el enlace de la reunión con nuestros alumnos, cómo unirse a una reunión y las funciones de la videoconferencia. Ahora bien, vamos al calendario de las videoconferencias. Si se fijan en la parte superior derecha, vienen los datos de los maestros que conformamos este módulo tres como coordinadores. En caso de que ustedes llegasen a requerir alguna retroalimentación o tengan alguna duda, nos lo pueden comunicar a través de los correos electrónicos. Esta información ustedes ya la tienen publicada en la plataforma de Classroom. Si gustan verificarla. Aquí les quiero, como parte del módulo, les queremos pedir y solicitar a ustedes su apoyo y su comprensión y sobre todo ser sensibles a los contenidos de esta plataforma. Porque recordaremos que al inicio del diplomado se mencionó que cada módulo tenía su dinámica de trabajo y que a veces iban a dar videoconferencias en lunes, en martes, miércoles y que no siempre iba a ser el mismo día. Si ustedes observan el calendario, esta semana se lleva a cabo la primera videoconferencia. Se realiza el pase de lista en Classroom y el día de mañana, 26, ustedes ya van a tener todos los videos y van a tener la información que requieren para realizar la actividad. La semana 2 van a tener dos videoconferencias. El día martes, igual a la misma hora, a la una de la tarde y el día miércoles. Ustedes se preguntarán y dirán, ¿pero por qué dos videoconferencias? Es precisamente por el contenido que tiene este módulo. Sabemos que para nosotros, si en función a lo que ustedes nos respondieron en los cuestionarios diagnósticos que se les envió el día lunes, pues fuimos también nosotros como SINADEP sensibles a esa situación que ustedes requieren estas herramientas tecnológicas que ya hemos visto anteriormente y que hoy podemos profundizar y quedarnos ahora sí con un conocimiento a profundidad y sobre todo, pues tener un aprendizaje significativo como alumnos que somos en este diplomado. En la semana 3 solamente se va a realizar una videoconferencia sensibles a la situación en que nos vamos a encontrar en evaluaciones y se publicará la actividad el día 10. En la semana 4 habrá dos videoconferencias. ¿Por qué dos? Porque en esa semana, digo, en la semana 4 justamente vamos a ver todas las funciones de Classroom. Crear tarea, cuestionarios, forms, cómo utilizar un tema, etcétera. En la semana 5 es el cierre y vamos a tener dos videoconferencias. Aquí cabe mencionar que en la semana 5, que es 21 y 22 de diciembre, no vamos a dejar una actividad como tarea. Lo único que se les va a dejar, sensibles también a la situación de que estamos ya a punto de estar en Navidad y demás y que también tenemos actividades tanto académicas como familiares, solamente se les va a dejar un cuestionario para que ustedes nos den la retroalimentación al módulo y poder mejorar posteriormente. ¿Quiénes son los coordinadores del módulo 3 de Google para la educación? Bueno, mi nombre es Mayra Aide Modesto Carrillo. Nos va a apoyar la profesora Michelle Monserrat Navarro Villalobos, el profesor Marco Antonio Terrero Madrid y el profesor Cuauhtémoc Balaguez Velázquez. Entonces, aquí están nuestros correos electrónicos por si ustedes llegan a requerir alguna duda. Los asesores del grupo del 1 al 18 se encuentran en pantalla y en cada uno de ellos viene el medio de comunicación por el cual ustedes van a poder estar en contacto y hacerles llegar sus inquietudes. También sabemos que algunos manejan sus grupos de WhatsApp, entonces de igual manera lo van a hacer con los maestros. No olvidemos que también contamos con un equipo de soporte técnico, que se encuentra Héctor Moisés Torres Suárez, Janet Rodríguez González, Marina Itzel Beltrán, Maya. Bueno, esos son los lineamientos que vamos a trabajar en el módulo 3. Vamos a comenzar ahorita con la presentación, ahora sí, de nuestra sesión número 1, que es secuencia didáctica. Maestro Camacho, ¿me auxilia si ya se ve en pantalla? Adelante, maestra, ya se aprecia la pantalla. Ok, gracias. Bueno, le cedemos los micrófonos a la maestra Michelle Monserrat Navarro Villalobos. Por favor, Michelle. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto trabajar con todos los maestros, todos los que están aquí presentes. Nos han demostrado que en realidad quieren esforzarse. Ok, estamos aquí todos aprendiendo juntos y entonces eso, primero que nada, se merece un aplauso porque significa que nos encanta seguir aprendiendo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Y dice, la educación no solo se trata de la adquisición de conocimientos, se trata de adaptarse en el mundo que está en constante cambio. Al principio de año, ¿quién se iba a imaginar todo lo que iba a ocurrir? Nos tuvimos que adaptar a todo lo que estaba pasando. ¿Quisiéramos o no quisiéramos? El proceso de enseñanza-aprendizaje ha existido desde siempre. Los padres les decían a sus hijos cómo cazar, qué frutos podrían comer sin morir envenenados, en dónde y cómo buscar refugio. Pero ellos no se ponían a analizar cómo hacerlo, lo hacían de forma práctica. Era un proceso natural y solo lo compartían para preservar su vida. Y en realidad, esta situación llevaba dos cosas. Cómo lo hacían y qué era lo que les enseñaban. Hoy en día ya nosotros lo conocemos como la didáctica y el currículum. Ahorita el currículum ha sufrido muchos cambios. ¿Por qué? Porque precisamente, pues la globalización, que es algo que ha pasado a lo largo de la historia, ha provocado que el currículum ya vaya un poco más definido dentro de las escuelas. Juan Amos Comenio, que es el personaje que vemos ahí en nuestra imagen, conocido como el padre de la pedagogía, tiene el primer tratado sistémico de la didáctica, la didáctica magna. Si han tenido oportunidad de leerlo, sabrán por la época principalmente, que tiene muchos recursos religiosos en los que plasma el qué, para quién, a quién, cómo, con qué, cuándo y dónde, se va a efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La que sigue, por favor. Bueno, retomando estas ideas, Elvia Villalobos Pérez Cortés escribió un libro que se llama Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje. Este libro ya lleva las ideas de la didáctica más a nuestra época. Y entonces ya retoma más ideas. En su libro, Didáctica integrativa y el proceso de aprendizaje, nos menciona estos siete elementos como parte fundamental de la didáctica, como ciencia teórico-práctica, pero también como arte. Nosotros podemos decir que la didáctica sí tiene un método. Se basa en esa metodología, se basa en cierta normatividad, pero también es parte importante la práctica, cómo lo estamos haciendo. Y también ese sello que cada uno de nosotros le pone. Entonces es un arte esta didáctica. Estos siete elementos que nos está diciendo Elvia, nos dice a quién y para quién. Ah, bueno, pues quién. El educando y el educador. ¿Para qué? Ah, bueno, con un propósito, el objetivo educativo. ¿Qué? El contenido educativo que nosotros estamos colocando. El cómo. Ah, vamos a tener una metodología. ¿Con qué? Con nuestros recursos didácticos. ¿Cuándo? Nuestros tiempos didácticos. ¿Y dónde? Ese va a ser nuestro lugar. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos enfocamos en el educando y en el educador, tenemos que empezar a ver que no nada más es el profesor. Es una tarea cooperativa. Es cooperación. Si mi educando ya se cerró al conocimiento, entonces ya no voy a poder hacer nada. El educando tiene que estar en la disposición, cooperar y participar. Por el otro lado, el educador debe de ser la autoridad. Sí, pero no autoridad como una autoridad como una autoridad de yo soy el que tiene el poder. No, sino yo soy el que te voy a poder ayudar. Tiene que tener un don de servicio. Esa disposición de poder ayudar a los demás. ¿Para qué? Para que en esa cooperativa los dos puedan avanzar. Siguiente, por favor. Después tenemos a los objetivos educativos. Esos objetivos educativos van a ser lo que nos van a dar nuestro propósito. Y los vamos a poder dividir en tres. Los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Entonces, esos conocimientos se van a basar en qué? No solo, digamos, la parte del conocimiento como tal, sino también de valores. No todo es acerca de lo que uno quiere plasmar. También nosotros al estar en el salón, o bueno, cuando estábamos presencialmente en el salón, les enseñábamos valores. Después tenemos a las actitudes, que era parte de lo que les comentaba. Si no estamos dispuestos a aprender, entonces no va a cambiar nada. También tenemos que tener objetivos de actitudes. Crear en nuestros educandos esas actitudes para poderlos impulsar. Y por último, los objetivos de habilidades. Entonces, qué habilidades, qué destrezas quiero desarrollar en los alumnos. El que sigue, por favor. Y bueno, los contenidos educativos. Como les decía, los contenidos educativos, pues, tienen que estar ligados a los objetivos. Entonces, aquí no solo vamos a estar hablando del tema, sino vincularlo a los valores. Entonces, hay que organizarla. No nada más voy a llegar y decir, ah, pues, esta idea. No, tengo que estructurar qué es lo que quiero llegar a ver con ellos. Ser, que sea auténtico, útil, aplicable. Si los alumnos no le encuentran una aplicación, muchas veces desisten. Dicen, ay, pues, es que por más teórico que está, no encuentro algo práctico y entonces ya mejor lo dejo. No, tenemos que ayudarles a que ellos vean cuál va a ser la aplicación que le van a poder dar. Y bueno, de aquí viene también, que viene con una estructura, debe de tener una lógica y debe de estar basado y organizado con los hechos. La que sigue, por favor. La metodología. La metodología va a estar basada en tres puntos principales. El método, la técnica y el procedimiento. El método, pues, es cómo, es el camino, la técnica. Ah, ok, ya sé qué es lo que quiero hacer, pero voy a buscar a lo mejor una lluvia de ideas. Sí, no, para esta actividad no me sirve la lluvia de ideas. A lo mejor un estudio de casos. Esa es la técnica. Y bueno, por último viene el procedimiento. Ahora sí, ya con el método y la técnica puedo saber qué proceso voy a seguir, cuál va a ser mi paso uno, cuál va a ser mi paso dos, cuál va a ser mi paso tres. Y nos vamos a apoyar para esto de recursos didácticos. Estos recursos didácticos que pueden ser de tres tipos, formales, humanos y materiales. Los formales, pues, son muchas veces los procesos evaluativos, los humanos, que son las actividades que llegamos a desempeñar y los materiales que son cuando ocupamos herramientas, que en este caso, pues, estamos ocupando muchas. Después vienen los tiempos didácticos. A todo hay que darle tiempo. Es muy complicado dar tiempos a todo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente lo hacemos tal vez muy rápido porque ya conocemos el tema, pero nuestros alumnos no. Entonces, tenemos que contemplar. Alguna vez alguien me decía que por cada minuto que yo me tarde, tengo que contemplar tres minutos para mis alumnos. Entonces, tal vez no sea exactamente esa cantidad. Tal vez va a depender también del nivel en el que se esté trabajando, pero sí tenemos que dar ciertos lapsos del tiempo. El que sigue, por favor. El lugar. El lugar, ahorita creo que es de lo más importante que nosotros tenemos que evaluar, que va a estar basado en seis puntos. El espacio. Si tengo el espacio necesario. Bueno, si yo voy a poner a lo mejor una actividad ahorita como profesores para que hagan los alumnos, sobre todo cuando estamos lejos, pues, tenemos que ver qué espacio van a tener ellos. Si cuentan a lo mejor con un espacio. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me ha tocado que cuando estoy dando clase ahorita en línea, luego en la videoconferencia veo que uno de los alumnos está acostado en su cama. Pues, a lo mejor, y ese no es el espacio adecuado. Sí le tendría que indicar que tiene que colocarse en una mesa lo más cómodo posible. ¿Para qué? Para no quedarse dormido, sobre todo porque luego son las clases de las siete de la mañana. La distribución, la iluminación, la ventilación y las condiciones higiénico-pedagógicas. Muchas veces es complicado trabajar en ciertas condiciones. Ahorita es muy, muy complicado que tanto nuestros alumnos como nosotros tengamos un espacio adecuado, un lugar, pero a lo mejor en un rinconcito. No tengo una mesa, pero sí puedo colocar una serie de libros a lo mejor o algo que me ayude a colocar mi computadora. O no tengo computadora, bueno, pues veo dónde me puedo sentar y trabajar con mi celular. Pero que tenga el espacio adecuado. Y bueno, todos estos elementos nos dan la habilidad como docentes que se requiere para referir a la integración profesional de la educación y realizar con base en la situación educativa económica, cultural, psicológica, social, mi didáctica. La didáctica se maneja en diferentes momentos. La didáctica va a tener cuatro momentos principales. Uno es el diagnóstico. Nosotros ya lo hicimos con ustedes. Para eso fue el cuestionario, que ahorita van a hablar más de eso. Después vamos a tener la planeación didáctica, que también ya nuestros compañeros estuvieron hablando de la planeación didáctica. Después vamos a tener la realización y por último vamos a tener la evaluación. Pero ahorita cedo la palabra a la profesora Mayra, no sin antes dejarles una frase que es de Benjamín Franklin y que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Michelle. Bueno, dando continuación a lo que ya mencionaba la maestra Michelle, efectivamente nosotros ya trabajamos el cuestionario diagnóstico con ustedes a partir del día lunes. Y lo más representativo de ese cuestionario para este módulo es, ¿qué herramientas virtuales utilizas en tu práctica docente? Si se fijan, hubo un 89.6% que utiliza Classroom, que es una herramienta de Google para la educación. Un 58.7% de Meet, que también es una aplicación de Google para la educación. Hangout, de igual manera, y Jamboard y Drive. En este gráfico es lo que podemos visualizar, que la mayor parte de los maestros que nos encontramos en este diplomado, bueno, ha sido de bastante fortaleza el respaldarnos con esta plataforma Google para la educación. Posteriormente, una pregunta igual de manera significativa, ¿cómo considera el dominio de habilidades que tienen el manejo y uso de las aplicaciones que ofrece Google? Bueno, de los maestros que nos encontramos, el 42.6% considera que tiene un 75% de habilidades. Entonces, bien es cierto que en su cuestionario final vamos a ver qué tanto aprendimos y qué tanto fue significativo este módulo para cada uno de ustedes. Bien, es cierto, ahora, el uso que normalmente les doy a las aplicaciones de Google es, fíjense, el 91.7% de los que nos encontramos en este momento es para fines educativos y efectivamente este módulo está enfocado en ese sentido, con fines educativos para cada uno de nosotros y poderlo compartir con nuestros estudiantes. Ahora, vinculándolo el módulos 1 y 2 con este módulo, viene esta pregunta, ¿con qué frecuencia utiliza las herramientas virtuales para realizar su secuencia didáctica y evaluación académica? El 39.8% menciona que frecuentemente, de ahí un 29.9% muy frecuentemente y bueno, el 26% algunas veces. Viene cierto, maestros, que a partir de este momento vamos a empezar y a comenzar un viaje de la plataforma de Google y al finalizar vamos a ver si este porcentaje ha cambiado y vamos a trabajar ahora sí con esas herramientas. Por lo cual, el módulo 3 decidió mostrarles a ustedes algo pues no tan nuevo que se llama rueda de la pedagogía. ¿Y qué es la rueda de la pedagogía? Bueno, la rueda de la pedagogía fue propuesta por Alan Carrington en el 2014. ¿Y qué tiene o qué contiene? Bueno, la rueda de la pedagogía contiene actividades y aplicaciones y herramientas para utilizarlas en entornos digitales, que eso es lo que nos ha estado apoyando a nosotros en este momento a raíz de la pandemia, en la forma en que estamos trabajando con cada uno de nuestros alumnos. También esta rueda de la pedagogía va a integrar los procesos del pensamiento de la taxonomía de Bloom que ya vimos en el módulo 2. Entonces, les presento, esta es la rueda de la pedagogía y les voy a comentar cómo se lee en este momento. Para leer la rueda de la pedagogía, primero la vamos a leer en la dirección de las manecillas del reloj. Va de lo más simple a lo más complejo. Se lee también del centro hacia afuera. Aquí en el centro vamos a encontrar los procesos de pensamiento, recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. En el siguiente círculo se encuentran los verbos que se proponen para cada uno de los procesos del pensamiento que ya mencionamos. Posteriormente, en el círculo que continúa, se encuentran las actividades que pretenden desarrollar, ya sean competencias u objetivos, en nuestros estudiantes. Que ya nosotros en este momento sabemos en dónde los podemos aplicar y con las aportaciones que nos hicieron en el módulo 2, ahora sí ya las podemos plantear. En el último círculo se encuentran las herramientas, si ustedes observan aquí en el último círculo, vamos a encontrar las herramientas o aplicaciones que servirán para utilizarlas en entornos digitales. Sin embargo, maestros, es importante tener en cuenta que estas aplicaciones que se encuentran en el último círculo pueden ser utilizadas en los diferentes procesos de pensamiento. Es decir, que no necesariamente las pueden utilizar en el proceso que se encuentran, solo es una sugerencia que el autor menciona. Aquí está la manera en cómo se van leyendo. Y bueno, cabe mencionar que esta información que se ha presentado por parte de la maestra Michelle y de su servidora, es una información proporcionada únicamente con fines educativos, dándole crédito a los autores. Entonces, en este momento, le cedemos ahora sí el micrófono al maestro Marco Antonio Terreros, para iniciar con la parte práctica de la sesión del día de hoy. Maestro Marco, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes en este diplomado. Vamos a empezar este diplomado con las herramientas de Google, que es Google para la educación. Voy a proceder para compartir pantalla. Vamos a empezar este módulo 3 con lo que es la parte de la creación del correo electrónico. Muy probablemente, pues ya a estas alturas tengamos todos un correo electrónico para entrar a este diplomado, pero no está por demás hacer un recordatorio de cómo ingresar el correo electrónico, porque se pueden utilizar para futuras clases o para otras cuestiones personales. Primero y antes que nada, tenemos que recordar que tenemos que entrar a un navegador. Este navegador puede ser Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, ahora este nuevo navegador que es el Edge, Internet Explorer, etc. Voy a trabajar con Google Chrome. Voy a proceder a abrirlo. Y para crear lo que es una cuenta de correo electrónico, tenemos dos formas. Aquí te podemos darle clic en lo que es en la parte directamente. Tenemos que entrar a Google, podemos, o cualquier buscador. Si entramos directamente en Google, podemos ver que en la parte de arriba tenemos lo que es Gmail para entrar a una cuenta. O podemos buscar una cuenta aquí, en cualquier navegador ponemos Gmail. Y vamos a entrar a la cuenta. Una vez que entremos aquí, nos va a pedir que... Me metí al otro lado, perdón. Aquí en Gmail. Y nos va a pedir que pongamos nuestro correo electrónico. Aquí nosotros iniciamos sesión normalmente cuando vamos a entrar a lo que es a Google. Pero en este caso vamos a crear una cuenta nueva. Va a dar clic en la parte de abajo que dice crear cuenta. Y nos pide que si va a ser una cuenta para mí o para un negocio. Vamos a ponerle para mí. Porque es personal. Y procedemos aquí a colocar lo que es el nombre. Voy a colocar en este caso a la parte de CINADEP. Este correo parece solamente ilustrativo. No tiene nada que ver con lo que están los correos que tenemos aquí en las cuentas. Y si se dan aquí cuenta, aquí nos pide... Nos daba por default un nombre de usuario. Esto lo podemos dejar o lo podemos cambiar. Lo voy a dejar porque nos lo están dando ahí. Y voy a proceder a colocar una contraseña. Voy a darle siguiente. Posteriormente, aquí nos pide un número de teléfono. Una vez que tengamos esta parte, podemos proporcionar nuestro teléfono. Y se va a vincular esta cuenta con nuestro teléfono. También nos va a servir para que nosotros podamos recuperar la cuenta de correo en dado caso que no nos lleguemos a acordar. En este caso, no lo voy a poner. Nada más va a ser el ilustrativo. Y voy a poner aquí una fecha X. Nada más para... Poder entrar. Y aquí nos va a pedir que seleccionemos el género. Como yo le puse que era este personal, pues aquí ponemos el género. Siguiente. Después nos va a pedir aquí lo que es la parte de los acuerdos de privacidad, que aceptemos las condiciones, el uso de condiciones de Google. Nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Y voy a darle a aceptar. Una vez creada la cuenta, nos va a direccionar a lo que es el correo electrónico de Gmail. Aquí nos pide... No sé qué pasó, pero aquí nos dice que está bloqueada la cuenta. Un error temporal. Dice que nos llega a pasar. Posteriormente se puede desbloquear. Solo ve F5, maestro. O actualizar, maestro. F5. Ok, gracias. Voy a ver si ya... Ya entro. Gracias. Muchas veces pasa eso cuando no tenemos buen internet o pasa alguna otra situación. Entonces ya entramos dentro del correo. Cuando entramos aquí dentro del correo nos mandan las indicaciones que tenemos. Vamos a irlas explicando. Y una vez que estamos dentro, nosotros vamos a... Antes de entrar a lo que es la parte del correo electrónico, me gustaría comentar que es importante que cuando estén dentro del correo electrónico, ustedes se den cuenta que en el lado derecho, en la parte superior, tenemos la S de la cuenta. Porque... No puso un S porque yo le puse el nombre de SINADEP, con lo que empezaba. Aquí ustedes pueden cambiar lo que es su nombre de usuario y pueden cambiar su imagen. Es importante esto por si ustedes quieren comentar a los alumnos. Cuando los alumnos ponen nombres luego un poco complicados y luego para poderlos identificar, porque ya en el uso de la plataforma, pues luego es difícil identificar a los alumnos. Entonces, para poder cambiar el nombre, accedemos aquí donde dice cuenta. Voy a darle clic aquí. Y aquí voy a seleccionar lo que es la parte de administra tu cuenta de Google. Voy a darle clic en administra tu cuenta de Google. Y nos va a direccionar a otra pestaña, donde nos va a ver las características de la cuenta principal, donde tenemos lo que es la página principal, información personal, datos y personalización, la seguridad, personas y uso compartido y algunos pagos cuando se usan algunas aplicaciones. Únicamente voy a tocar este tema para el cambio de lo que es el nombre de usuario. Entonces voy a entrar a lo que es la información personal, por ejemplo. Y una vez estando dentro de la información personal, voy a darle aquí. Teniendo en cuenta, tenemos aquí la foto. Aquí puedo seleccionar lo que es la foto. Y podemos buscar la foto dentro de nuestra pantalla. Entonces voy a seleccionar el equipo. Voy a buscar aquí las imágenes. Por aquí tenía una imagen. Aquí tengo esta. Entonces ya una vez que selecciono la foto, voy a marcar qué es lo que quiero que se vea. Y le voy a dar a aceptar. Establecer como foto del perfil. Y vean que ya cambió la foto. Y ya tenemos lo que es la foto en el usuario. También si queremos cambiar el nombre, podemos darle clic en la parte donde dice nombre. Ya voy a dar clic en nombre. Y aquí nosotros podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a ponerle aquí nada más. En el apellido voy a ponerle sección 60 2020, por decirlo así. Le voy a dar a guardar. Y ya se cambió el nombre. Es la forma en que va a aparecer dentro de lo que es todas las cuentas de Google, todas las opciones de Google. Y dentro de Google Classroom para los alumnos. Una vez que ya cambió la cuenta, lo repito, están del lado derecho. Aquí. Estoy dentro del correo electrónico. Voy a proceder a explicar lo que es el correo electrónico. Las funciones más básicas. En la parte superior, a la izquierda, tengo lo que es el menú principal. Si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es que me lo va a reducir. Ya va a ser más pequeño el menú. O lo se puede extender. Y aquí en el lado derecho podemos buscar lo que es un correo electrónico. Una cuenta, algún tipo de archivo, cualquier tipo de documento que tengamos aquí, lo podemos buscar a través del correo electrónico. Ahorita, como esta cuenta es totalmente nueva, pues no tenemos absolutamente nada. De lado derecho tenemos, bueno, lo que es la asistencia o lo que es la ayuda, pues si quieren, que tienen dudas del uso del correo electrónico. Y del lado derecho tenemos lo que es la configuración básica. Voy a darle clic en la configuración para conocer un poquito más. Aquí en la configuración tenemos lo que es la densidad. La densidad es la cantidad de cosas que queremos que se van del correo electrónico. Aquí únicamente yo tengo un correo electrónico en la parte de abajo. Este correo electrónico, por ejemplo aquí, si tuviera algún archivo, nos mostraría el archivo de este lado. Lo podemos ver de forma normal o compacta, de acuerdo a las características del correo. También nosotros podemos personalizar nuestro correo electrónico a través de un tema. Este tema, bueno, en este caso tenemos un fondo color blanco. Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar otro tema y cambiarlo. Hay varios temas. Vean cómo ya cambió. También tenemos la parte de lo que es este tipo de recibidos. Cuando nosotros queremos los tipos de correo que nos llegan, ¿a qué le queremos dar prioridad? ¿Qué es lo que queremos que aparezcan primero? Entonces nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos. Los no leídos, los destacados, los prioritarios. Ahorita voy a mencionar cómo se hace esto o los importantes. También tenemos el panel de lectura. Por ejemplo, nosotros aquí en el panel de lectura, de la parte de abajo, tenemos lo que es este, dice sin división. Esto es para que yo pueda entrar a ver un correo electrónico. Yo tengo que darle clic al correo electrónico para poderlo ver. Aquí cuando está la división, me pide volver a cargar. Voy a volver a cargar. Me va a mostrar lo que es el correo electrónico. Vean, tengo lo que es el correo electrónico y del lado derecho me va a mostrar lo que es el contenido. El correo. Aquí podemos cambiar lo que es la parte de la visión del correo o lo podemos poner en la parte de abajo. El correo aquí y que se muestre el contenido del correo en la parte de abajo. Voy a dejarlo ahorita sin división para que no haya ningún problema. Esto es la configuración más rápida. Por eso dice aquí configuración rápida del correo electrónico y de Google con lo que se puede trabajar. Si ustedes quieren utilizar una configuración más avanzada, pues tendrían que entrar aquí. Eso no lo vamos a tocar ahorita. Bien, ahora del lado izquierdo tenemos, bueno, vamos a proceder. Aquí en la parte de abajo, el buscar, tenemos lo que es la seleccionar. Si tuviéramos varios correos, con este podemos seleccionar todos. Una vez que tenemos seleccionado todos, se dan cuenta que aparece un menú. Este menú, lo que nos pueden hacer es que nosotros podemos configurar lo que son los correos. Por ejemplo, lo podemos archivar. Archivar es que un correo no se va a mover nunca más y se va a quedar ahí dentro de nuestra bandeja. Entonces, si ustedes lo quieren archivar, lo pueden archivar. Cuando ustedes lo archivan, ¿dónde se va a posicionar? Bueno, se va a guardar en donde dice del lado izquierdo. Tengo un menú que dice todos. Todos. Este es un menú donde se guardan diferentes configuraciones, donde se llaman etiqueta. Y aquí se van a guardar todos los documentos archivados. Aquí se va a estar guardando. Voy a poner en la primera parte, que son los recibidos. Nuevamente podemos proceder aquí. Y podemos borrar también lo que es el correo electrónico. Podemos marcarlo como no leído. Podemos posponerlo para que nos vuelva como que hacer el recordatorio nuevamente de este correo. Y podemos agregarlo a algunas tareas. Que esta es otra aplicación de Google, no la vamos a tocar. Y también la podemos mover a alguna de las etiquetas que tenemos de este lado. Ahorita las vamos a ver. A estas etiquetas. Muy bien. El correo yo lo tengo en la parte de abajo. Voy a cerrar esto para que ya no se vea. El correo yo lo tengo en la parte de abajo. Aquí. Y tenemos algunas características de este correo. Este, tenemos la opción de destacado. Que es una forma de que, al almacenar nuestro, nuestro correo. Yo le pongo aquí, clic en destacar. Se va a marcar. Y esta es una forma de guardar el correo en esta opción que son destacados. Aquí lo vamos a tener. Si lo quito, bueno, si ya lo tengo acá, pues ya va a desaparecer. En los correos pospuestos son los que se van a posponer. Y aquí en la parte de los enviados. Es donde nosotros hemos enviado un correo electrónico. También tenemos los borradores. ¿Qué es un borrador? Bueno, me salte este botoncito que dice más. Pero porque quiere llegar a esta parte. Cuando nosotros vamos a redactar un correo electrónico directamente desde Gmail. Le voy a dar clic acá. En donde dice redactar. Y va a aparecer lo que es el correo electrónico. Nosotros con esta flechita podemos ahora sí que expandir el correo. Como si fuera una ventana. Y se va a hacer más grande. O no, esto lo podemos hacer más pequeño. O más grande. Aquí dentro del correo, pues tenemos que agregar el asunto. Por ejemplo, voy a enviármelo a mi correo. Como ejemplo. Ponemos un asunto. Urgente, por ejemplo. Y aquí ya va el contenido. Aquí, de este lado, nosotros podemos, bueno, podemos poner lo que es un texto. Voy a ponerlo así rápido. Y tenemos las opciones aquí de deshacer, rehacer. Tenemos lo que es la parte de, el tipo de fuente, el tamaño de la letra. Si queremos que es negrita, itálica, subrayado, interlineado. Alinear. Si queremos también que sea lo que es, este, la lista numerada. Lo que es, este, el listado de viñetas. Los estilos de sangría. Alguna cita que queremos colocar. Etcétera. Y en la parte de abajo podemos, lo que es nosotros, podemos lo que es adjuntar un archivo. Podemos adjuntar algún documento. Podemos agregar, un chartar, un hipervínculo. Esto es muy importante que lo recuerden, no siempre hay vínculos, porque lo vamos a estar trabajando durante todo este diplomado. Este, bueno, más bien dentro del módulo 3, para lo que es este, compartir. Y, de la parte de abajo, no lo alcanzo a ver porque se va a estar complicando aquí. Tenemos con el que insertar emoticones o algún archivo de Google Drive, que ahorita lo vamos a ver. También tenemos lo que es la parte de, aquí de agregar este, esto no, bueno, no sé, hay que insertar una foto. Y aquí nosotros podemos insertar en esta parte lo que es una firma. ¿Qué es una firma? Es por decir, si nosotros queremos que aparezca la firma al final del correo, que ya nosotros, ya no queremos que escribirla, si no aparece automáticamente. Entonces, lo que aquí va, tenemos que hacer es entrar a administrar firmas. Y aquí en la parte de atrás, nos va a mandar a lo que es a la configuración avanzada, a lo que es las firmas. Ustedes tendrían que poner aquí su firma, si es que lo quisieran hacer. Y ya, pero no lo vamos a colocar. Bueno, esto considero yo que es lo más importante de Google, de Gmail. De hecho, voy a cerrar este correo electrónico. A ver, voy a ver. Aquí en redactar, porque yo voy a ponerle. Yo tengo un texto aquí. Y si yo lo cierro, aquí me aparece que ya está guardado. Sin querer yo cierro la computadora o pasa alguna situación. Yo lo cierro. Este documento se va a quedar aquí en borrador. Borradores. Aquí está. También del lado izquierdo tenemos, en la parte inferior, tenemos lo que son las etiquetas. Podemos clasificar lo que son las etiquetas. Esto es por si quieren personalizar ya algunas etiquetas específicas. Por ejemplo, si quieren clasificar ya, a lo mejor, algunos, por ejemplo, correos familiares, correos de grupos, etcétera. Aquí pueden crear sus etiquetas. Y más abajo tenemos lo que es la opción de la nueva reunión. Puñete una nueva reunión aquí, que lo vamos a ver posteriormente, pero aquí lo trae dentro del correo electrónico. Así como en la parte de abajo tenemos lo que es HANA. Esta es la parte de la configuración principal de lo que es el correo electrónico. Y lo estábamos viendo desde cero. Aquí tenemos los correos que han llegado. Tenemos aquí las pestañitas de navegación. Cuando tenemos más de 50 o 100 correos en cada página, podemos cambiarlo. Y esta es la forma de cómo vamos a ir viendo el correo electrónico. Vamos a pasar ahorita a la parte de cómo podemos entrar a las demás aplicaciones de Google. Para entrar a las aplicaciones de Google, es importante recordar que siempre debemos tener, recordemos, estar dentro de nuestra cuenta de Google. Y hay varias opciones de cómo entrar a las aplicaciones. En este caso vamos a entrar aquí en este icono que parece como nueve puntitos, matriz, o muchos lo conocen como waffle. Entonces, le voy a dar clic en los nueve puntitos y nos van a aparecer las aplicaciones más representativas. ¿Cuáles son las aplicaciones no representativas? Pues lo que es este, pues creo que todos hemos utilizado YouTube, lo que es una búsqueda. A lo mejor algunos de nosotros hemos utilizado lo que es el Google Map, lo que es el correo electrónico, lo que es los needs, los contactos, lo que es el drive, calendario. Todas estas aplicaciones las vamos a ir tocando, bueno, no todas, alguna, no todas. Aquí vamos a encontrar los documentos, Hangouts, Classroom, que muchos de nosotros lo utilizamos, y ya, y Jamboard. También aquí nosotros podemos acomodar la ubicación de los iconos. Por ejemplo, yo quiero que el drive esté hasta arriba porque es lo que voy a utilizar. Entonces le doy clic y sin soltarlo lo acomodo donde le voy a dar prioridad al icono de las aplicaciones. Para entrar a más aplicaciones, porque Google tiene muchísimas más, muchísimas más, entonces nos vamos hasta la parte de abajo donde están los nueve puntitos a la matriz. Y vamos a darle clic donde dice más productos de Google. Nos va a abrir una nueva pestaña. Y en la parte de abajo nos van a clasificar los productos de Google. Nos van a dar una característica de cada uno de ellos, de los más esenciales. Tenemos aquí los de búsqueda, los de Miri Reproduce, que son los de multimedia, los de algunos dispositivos, algunos gadgets que tenemos aquí. También tenemos aquí otros dispositivos, los mensajería, cómo se maneja, cuál es la diferencia en cada uno de estos. Algunos organizadores que manejan en esta parte, que es el calendario, el kit que son para, como post-it, notas importantes, los contactos y las Google Fotos. También tenemos con los trabajos, que esto lo vamos a ir viendo, los documentos, las hojas de cálculo, que es parecido a la paquetería de Office, presentaciones y lo que es el DRAI. También nos hacen ver lo que es para los negocios. Tienen otras aplicaciones. Y hasta la parte de abajo tenemos todos los productos. Y aquí en la parte de todos los productos vamos a encontrar aplicaciones que no tenemos directamente, a lo mejor dentro del mosaico. Por ejemplo, lo que es este, a lo mejor lo que son los formularios, que es eso lo vamos a ver. Entonces, para que ustedes sepan dónde ubicarlo, es importante saber cómo entrar tal vez. Una opción es esta, desde los formularios. Aquí pueden ustedes entrar a su formulario, los documentos, algunos, por ejemplo, aplicación de dibujo, entre otras, Jamboard, Fotos, todas las aplicaciones están aquí. De hecho, es la más completa. Si por alguna cuestión no pudieran entrar a estas aplicaciones, voy a, a mí me abrió una pestaña, voy a proceder a cerrarla. Voy a abrir, dar un clic en esta pestaña para abrir un navegador. Si por alguna cuestión no pudieran ver aquí, porque alguna, tienen instalado algo en la matriz, perdón. Pueden poner en un buscador más aplicaciones de Google. Y vamos a ir a la misma, dice nuestros productos de Google. Y vamos a poder entrar a ver a los productos, a la página donde estaba. Ok, bueno. Vamos entonces a entrar a ver lo que es, lo que es el Drive. Para poder entrar a Drive, lo que tenemos que hacer es nuevamente entrar a los puntitos. Puede ser desde cualquier navegador. Por ejemplo, yo tengo aquí una pestaña donde tengo mi correo electrónico. Voy a darle aquí en el mosaico, tengo Drive. Si yo te abro otra pestaña, nuevamente si estoy dentro de la parte de, de los nueve puntitos, también puede entrar aquí. Desde cualquier navegador, mientras estemos dentro de la sección de Google, aquí podemos entrar al mosaico y podemos entrar a las aplicaciones de el Drive. Voy a darle aquí clic en el Drive. Algo que nos marca aquí, y es algo que hay que leerlo para que no haya ningún problema, que es que, bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué es Google Drive? Google Drive es como nuestra USB, Grandototal, que tenemos aquí en el Internet. Digo, bueno, no tan grande. Son 15 gigas que nos va a dar esta aplicación de manera gratuita. Por cada cuenta, cada cuenta que creemos, tenemos 15 gigas. Estos 15 gigas de aquí los vamos a ver en esta parte de cómo se están almacenando. Si ustedes quisieran usar más, bueno, ya es cuestión, tiene algún costo y eso ya es independiente. Los elementos que tengan aquí y se llegan a borrar solamente se borrarán, se guardarán por 30 días y después se van a borrar. Es decir, que todo lo que tengamos aquí, si ustedes lo llegan a borrar, en la papelera se va a borrar durante 30 días. Solamente lo que borren, no lo que tengan en la unidad, en lo que es el dispositivo de almacenamiento. En este caso, mi unidad que es como la raíz, que es como si fuera C, por ejemplo, en una computadora. Google Drive nos permite almacenar cualquier tipo de archivo, siempre y cuando no rebasemos este espacio y también hay cierta capacidad de los archivos. Entonces, en la parte de acá arriba, podemos nosotros, si tenemos todas nuestras aplicaciones, bueno, ya nuestros archivos aquí, podemos hacer una búsqueda de archivos, ya sea por un PDF, documentos, hoja de cálculo, presentaciones, imágenes y fotos y videos. También tenemos una búsqueda avanzada que lo pueden buscar ya sea por fecha o alguna otra característica más específica. Ahora, este Drive es compartido con todas las aplicaciones de Google. Eso es muy importante para que ustedes tienen información en el correo, en los documentos, en alguna otra característica de aplicaciones de Google. Se va a estar almacenando aquí y va a estar utilizando esta información de los 15 gigas. Aquí ustedes van a ir viendo todo lo que se está almacenando, bueno, toda la capacidad para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Vamos a proceder a cómo vamos a subir los archivos a nuestra unidad. En este caso, tengo lo que es la unidad, está en color, está en color, está vacía. Entonces, aquí voy a darle, donde dice nuevo, del lado izquierdo, voy a darle clic en nuevo. Le doy doble clic, le voy a dar nuevo. Y aquí nos va a aparecer este menú. En este menú nos da la opción de crear lo que es una carpeta, subir un archivo o subir una carpeta. También podemos crear dentro de lo que es el Google Drive, como se los mencioné hace rato, algunas aplicaciones. Si ustedes pueden ver aquí, aquí hay más aplicaciones, pueden crear otras aplicaciones que hay aquí y se van a ir almacenando directamente aquí en el Drive. Ahorita vamos a subir archivos de la computadora. Voy a proceder a, primero, a crear una carpeta. Esta carpeta voy a ponerle ejemplo. Senadep. Y voy a proceder a darle crear. Y se dan cuenta que es muy parecido a lo que es la paquetería de Windows o de alguna máquina. Podemos crear carpetas en esta aplicación. Y en esta carpeta podemos meter documentos, al igual que lo que se fuera en el Windows. Aquí nosotros podemos ver cómo vamos a ir almacenando. Mi unidad, vuelvo a repetir, es como si fuera la unidad C, que es la principal. Si yo entro a la carpeta, me voy a direccionar a la carpeta y se dan cuenta que dice mi unidad. Y ya estoy dentro de la carpeta. Si yo quisiera regresar a lo que es mi unidad, voy a darle aquí en mi unidad, o sea, la raíz. Voy a darle y voy a regresar a la unidad. Voy a subir un archivo afuera y dentro de la carpeta. Si yo estoy fuera de la carpeta, puedo agregar archivos. Voy a subir un archivo aquí directo de mi computadora. Me voy a poner, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando nosotros subimos un archivo, en el lado derecho nos va a marcar que se está subiendo un archivo y cuando tenga la palomita quiere decir que ya se ha subido el archivo correctamente. Podemos visualizarlo aquí. Y voy a agregar otros archivos. Voy a darle nuevo. También podemos arrastrar los archivos aquí. Desde el escritorio, desde alguna carpeta o documento de Windows pueden arrastrar sus archivos. Ahorita los voy a subir de esta manera nada más. Y por ejemplo voy a poner el diploma. Vean que procede y ya una vez que usted se sube el archivo, sube el archivo aquí. Si ustedes quisieran agregar el archivo dentro de su carpeta, tendrían que irse dentro de su carpeta. Y aquí dentro de su carpeta lo que nosotros tendríamos que hacer es agregar lo que es otros archivos. Pueden subir carpetas completas. Por ejemplo, voy a subir una carpeta. Y aquí en la carpeta voy a, por ejemplo, voy a subir las imágenes. Entonces aquí hay algunas imágenes. No es muy pesado. Voy a darle clic en esta y voy a subir esta carpeta. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tener esta carpeta. Y voy a tener dentro de esta otra carpeta. Entonces voy a darle subir. Le va a decir que vamos a subir cinco archivos porque va a subir una carpeta y le voy a decir subir. Y vean que poco a poco del lado izquierdo se va aumentando el espacio que vamos utilizando en Google Drive. Ahora, vamos a darle un poquito de más, a ver si que, tener un poquito de mejor orden de nuestra carpeta, de nuestros archivos. Nosotros podemos modificar, por ejemplo, en cada documento, podemos darle, bueno, no, más bien, cada carpeta. Podemos modificar también lo que es el color de la carpeta. Bueno, aquí seleccionamos la carpeta y con el mouse, con el botón derecho, le vamos a dar clic y vamos a ir a cambiar color. Aquí en cambiar color nosotros podemos cambiar el color de la carpeta. Voy a poner en un color rojo para que la puedan visualizar. Y vean cómo ya cambié el color de la carpeta. Esta carpeta es para que ustedes puedan tener un mejor control. Pueden tener muchas carpetas. A lo mejor algunos de ustedes ya han entrado. Y han visto que hay muchas carpetas aquí, porque algunas carpetas se crean por default. En este caso, si ustedes utilizan Google Classroom, Google Classroom crea carpetas por default, por clase. Y se van a ir almacenando aquí. En la parte de aquí tenemos lo que es mi unidad. Vuelvo a repetir, es como la raíz de todo. Adentro tengo otros archivos de esta. Miren, tengo otra carpeta y aquí están mis imágenes que acabo de subir. Si quiero regresar, puedo darle clic aquí en mi unidad. Puedo darle clic en mi menú de navegación para ir regresando por cada nivel que haya ido aumentando. O lo regresado, ahora sí quiero regresar. Voy a darle aquí en mi unidad. Y vamos a ver lo que es cómo compartir un archivo desde aquí. Los archivos, los que se comparten, los que otras personas nos comparten a nuestra cuenta, lo vamos a poder visualizar aquí. En este caso, esta cuenta está totalmente nueva. Como no hay nada, pues no me han compartido nada, pues no tengo absolutamente nada. Ahorita les voy a mostrar mi cuenta para que vean cómo es ahí. Pero vamos a enseñar cómo compartir primero un archivo. En la unidad, aquí nosotros podemos compartir ya sea toda una carpeta. Podemos compartir solo un archivo. Y ahora sí que solamente van a poder ver las cosas que ustedes compartan. Solo se va a ver lo que ustedes seleccionen y comparten. Es decir, lo demás que está fuera de la raíz no lo va a poder ver nadie más. Solo ustedes. Yo podría tener información personal aquí afuera. Y si solo les comparto esta carpeta, solo van a poder ver ustedes esta carpeta. Mi información personal no la van a poder ver. Voy a darle clic en esta y voy a... Bueno, vamos a empezar con la carpeta roja para que se vea. Voy a seleccionarla. Y tenemos dos opciones aquí. Bueno, aquí, bueno, compartir. Voy a darle clic aquí en compartir. Y aquí hay dos formas de compartir. Aquí, por favor, les voy a pedir que pongan atención porque hay muchas preguntas luego de esto. Aquí para compartir, podemos compartirla sola con una persona, dos personas, tres, las que ustedes quieran. Pero también podemos compartirlo abiertamente a través de un vínculo. Pero yo lo voy a enseñar a compartir con una persona. Me lo voy a enviar a mi correo. Bueno, voy a hacer como si me lo enviara a mí. Ahí aparece el nombre de la persona. Y este documento, acuérdense, yo seleccioné la carpeta. La persona que vea esto va a poder solamente accesar esa carpeta. Aquí yo le puedo escribir un mensaje. Revisa estos archivos. Este documento, este documento, perdón, carpeta, se va a compartir y le va a llegar la notificación por correo electrónico a esta persona. Ahora, preferentemente envíalo a cuentas de Gmail. Sí se puede compartir con otras cuentas, pero luego causa algunos conflictos. Pero de preferencia compártelo en Gmail. Ahora, ¿cómo lo van a compartir? Aquí mucho cuidado porque muchas veces cometemos ese error. Ese error que luego cometemos con los alumnos porque le damos los privilegios del alumno de, miren, de editar. Cuando el alumno tiene la opción de editar, las personas van a poder borrar, pueden manipular, pueden agregar. De hecho, hasta información dentro de nuestra carpeta. ¿Cómo lo vamos a condicionar? Voy a darle clic en esta pestañita y voy a seleccionar lo que es lector. La persona solo va a poder leer la información o la persona solo puede comentar. Si le dan la opción de editar, él va a tener acceso dentro de esa carpeta a hacer lo que él quiera. Entonces, solo lo vamos a poner como lector siempre que se comparta. Una vez que ya estén de acuerdo que se va a compartir, le van a dar en enviar y este correo se le va a enviar a esa persona. Lo va a dar en enviar y ya se compartió y esa persona ya lo va a poder ver. De hecho, vean algo muy importante que pasó. ¿Qué pasó en esta carpeta? En esta carpeta se puso un muñequito aquí, que quiere decir, estos muñequitos quieren decir que está compartido con una o varias personas. O sea, quiere decir que está compartido. Entonces, ya con eso nosotros nos podemos dar cuenta que ese archivo está compartido. Si nosotros quisiéramos volver a editar este archivo. Voy a seleccionar aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, yo soy el administrador y lo estoy compartiendo con Marco. ¿Sabes qué? Ya no quiero compartirlo con Marco porque ya no, ya no, perdón. Perdón, va, es que mi mouse aquí como que tiene un pequeño. Aquí lo que voy a hacer es decirle que ya no lo quiero compartir en la misma pestaña. Voy a darle clic y le voy a decir que ya no lo quiero compartir. Entonces, le voy a dar eliminar a Marco y lo elimino. Voy a dar guardar. Y ya no va a estar compartido con él. De hecho, vean, ya desapareció el muñequito que tenía aquí, el monito que tenía aquí y que estaba compartido. Esta es una forma de compartirlo solo con una persona. Pero, ¿qué pasa? Pues si queremos compartirlo y la verdad, pues son un montón de personas. Ahora sí que son alumnos de 60 y, pues, no, no, no. Ahora sí que cambiarse a las 60 personas, pues, es muy complicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener aquí. Y, bueno, puedo darle compartir o puedo obtener un vínculo. Me da, puedo hacer las dos opciones. Voy a darle clic en compartir y en la parte de abajo me va a decir obtener vínculo, que es lo mismo que estaba de este lado. Aquí, obtener vínculo. Aquí, en obtener vínculo, tenemos lo que nos va a dar un vínculo. Este vínculo es el que nosotros vamos a proceder a copiar. Aquí podemos copiar vínculo. Este vínculo lo vamos a proceder a copiar para que la otra persona pueda verlo. Pero antes de demandarlo, nosotros tenemos que darle las características de esas personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Cualquiera persona que tenga este vínculo, ¿qué va a poder hacer? En la parte de abajo del vínculo, ¿qué va a hacer esta persona? Entonces, voy a darle clic aquí. Cualquier persona que tenga este vínculo, ¿qué va a poder hacer? Es muy importante que me revisen esto, porque ustedes le pueden dar opciones aquí de lector, al igual que solo pueda comentar o también pueda editar. Entonces, siempre tengan mucho cuidado en esta parte, en la selección de lector, comentarista o editor. Voy a darle como lector y le voy a dar list, copiar vínculo. Listo. Y ustedes pueden pegarlo en cualquier lugar. Cualquier lugar, en cualquier navegador. Yo lo podría pegar aquí, pero como es ni la misma cuenta, me va a abrir la misma cuenta. O sea, hoy voy a poder entrar a otro. Me va a mandar directo a la carpeta. Pero si no lo queremos, pues así que, bueno, si yo lo hiciera aquí, pues me va a aparecer mis archivos. No se vería mucho. Nada más lo podrían ver como otra persona. De hecho, vamos a trabajarlo ahorita. Lo voy a compartir más. Voy a compartirlo con ustedes. Como ejemplo, lo voy a compartir. Voy a copiar el vínculo y lo voy a pegar en el chat. Si es que ya está habilitado el chat, no sé. Ahí ustedes van a poder entrar y si se dan cuenta, van a poder entrar solo a la parte que está dentro de la carpeta. Mis archivos que tengo yo aquí personales, que es de marco, lo que es aquí el Word y el PDF, no lo van a poder visualizar. Si quieren, pueden hacer la prueba ahorita. Les va a dar 10 segundos. Bueno, los que quieran hacer la prueba la van a poder ir haciendo. Nosotros vamos a seguir aquí trabajando en lo que es el Drive. Nosotros aquí tenemos lo que son compartidos conmigo y es lo mismo. Por ejemplo, a ustedes si están en su Drive, van a poder ir visualizando. Y van a poder, ustedes aquí ver los recientes. Aquí los recientes son todos los archivos que ustedes han ido trabajando. En destacados es lo mismo que el correo electrónico. Por ejemplo, yo quiero que este documento, voy a seleccionarlo. Y, por ejemplo, para mí es muy importante y lo voy a estar utilizando muy seguido. Voy a ponerle en la opción de destacados. Y este, aunque ya tenga yo mil aquí documentos, mil archivos de lo que sea, este documento yo lo voy a tener en la opción de destacados para que únicamente para mí este es importante. Estas son las características principales de lo que es el Google Drive. También pueden aquí ordenar, cuando tengan mucha información, pueden ordenar aquí por nombre. Ya sea de forma ascendente o descendente. No sé si hay alguna duda. Hay otras configuraciones, pero no vamos a entrar a esa parte. Solamente es que ustedes conozcan la parte de lo que es el almacenamiento. Y, ah, otra cosa. Si ustedes quisieran quitar el hipervínculo, nuevamente me voy a obtener hipervínculo. Perdón. Me olvido esa parte. Ahorita ustedes están entrando al hipervínculo. No lo voy a quitar, pero les voy a decir cómo se va a quitar. Aquí en hipervínculo. Si yo quisiera, ya no quiero compartir este hipervínculo. Ya no quiero que los alumnos lo vean, ninguna persona. Entonces yo selecciono aquí esta pestaña. La voy a poner restringido. Y ya nadie va a poder entrar a esa carpeta que estoy compartiendo con ustedes, su archivo o documento. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte de Woodrive. Si no, ahorita vemos en la sesión de dudas y preguntas. Agradezco su atención. Concedo la palabra a la maestra Mayra o al profesor Camacho. Gracias. Gracias.